¿Qué haré yo? Eres tú, lo que busco y persigo intensamente Eres tú, sin medida, mi total necesidad Por las noches yo te sueño en mis brazos Y hasta escucho el duro y septiembre de tu voz Y despierto, tú no estás a mi lado Y me mata la distancia entre los dos ¿Qué haré yo? Para que tú me quieras ¿Qué haré yo? Me bajo las estrellas y el sol Haré lo que tú quieras por tu amor Eres tú, la que me pertenece en ti Y dime lo que quieras ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo? Por las noches yo te sueño entre mis brazos Y hasta escucho el dulce timbre de tu voz Y despierto, tú no estás a mi lado Y me mata la distancia entre los dos Y despierto, tú no estás a mi lado Yives tú, te sueño entre mis brazos Y en el sol, haré lo que tú quieras por tu amor Es tú, la que me pertenece, entiéndelo Y dime lo que quieras, ¿qué haré yo? ¿Qué haré yo? ¿Qué haré yo?